Bueno, ¿cómo recibieron en principio a Tomás y cómo está ahora él? Bueno, tengo un pequeño resumen. Yo recibo la llamada de un familiar, de la mamá de Tomás, pidiendo la asistencia, contándome el percance que sufrió Tomás. Y bueno, ahí me comuniqué con la intendente, con Leonardo Raimundo, el cual nos indicó que pongamos todo el esfuerzo de la municipalidad para poder ayudar a la familia. De ahí me comunico con el secretario general de Citran San Lorenzo, Edgardo Quiroga, con el cual pone a disposición las ambulancias y organizamos el operativo para poder traer a Tomás desde la ciudad de Pinamar, de la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario. Me comuniqué con los médicos para ponerme en tema, para poder hacer la derivación acorde del paciente. Ahí me comentan que tiene una fractura del maxilar inferior completa, por lo cual avisamos y preparamos al equipo médico, en este caso del Hospital Italiano de Rosario, con el cual ayer fue la cirugía. Tomás ya se está recuperando. Está con analgésico, obvio con dolor, con inflamación posquirúrgica. Tuvo cuatro horas de cirugía, una cirugía bastante compleja. Y bueno, hoy podemos decir que ya se encuentra en una habitación con su familia y esperando la derivación a su domicilio para hacer su tratamiento antibiótico y analgésico correspondiente. ¿Fue un golpe de puño? ¿Puede un golpe de puño destrozar la mandíbula inferior por una pelea de jóvenes en la playa? Sí, puede, puede. Puede un puño fracturar una mandíbula, fracturar un pómulo, una órbita, puede fracturar un cráneo, sí. ¿Y fue eso? ¿Fue una pelea que pudo contar él? Bueno, si bien ahora está prácticamente sin hablar, ¿no? Se comunica de forma escrita. ¿Habían contado algunos de los familiares que pudo expresar? O los amigos. Sí, que es una pelea, pero fue una patota contra él. Eso no sería, fue un abuso en número, sería en todo sentido. No lo caracterizaría como una pelea. Ajá, ¿qué relató la familia al respecto, los amigos? No, nada. Fue una patota y lo patotearon. Bueno, eso fue lo que sabemos y lo que seguramente ya se, con detalles se sabrá con una investigación más adelante. Yo creo que en este momento, y repito, lo más importante es que Tomás superó la cirugía y que está bien y que se está recuperando con sus afectos. Bien. ¿Él cumplía, cumplió 19 años? ¿Estaba cumpliendo y festejando en ese momento? ¿Sabe usted? No, no lo estoy. No tengo esa información. Bien. Bueno, así que fue directamente trasladado, no tuvo que recibir alguna intervención quirúrgica en Pinamar, sino que todo se efectuó acá en nuestra zona. Sí, lo que se hizo en la ciudad de Pinamar fue la primera atención por medio de una guardia, se le hizo una tomografía, se le computaba, y se hizo la derivación porque no estaba la complejidad ni los médicos acordes para este tipo de cirugía. Bien. ¿Y la recuperación? ¿Meses ahora? Sí, es por tiempo, es prolongada, sí, es prolongada, es doloroso y esperemos que esto pronto se resuelva y que Tomás pueda volver a la vida cotidiana y normal. Bueno. Bueno. Bueno.